El Congreso del Estado el día de hoy llegó con todo la contienda electoral. Se habían tardado los diputados en hacerse cargo de lo que está pasando en las campañas. El cateo y decomiso en las bodegas del Partido Verde en León derivó en un fuerte intercambio de acusaciones y señalamientos, incluso de un candidato, pues Guillermo Romo, que es candidato del PRD, sigue siendo diputado, hoy decidió asistir a la sesión del Pleno, normalmente había estado ausente y también intervino. Carmen Pizano estuvo ahí, atestiguó toda esta bataola y nos va a comentar los detalles. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, comentarte esta situación que se generó ayer por la tarde en la ciudad de León con el cateo y decomiso de material electoral en una bodega del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de León, pues hoy llegó al Congreso del Estado. Platicarte que primero, muy temprano, platicamos con Sergio Contreras Guerrero, que es el coordinador de los diputados del Verde, sobre este cateo, y bueno, él hacía señalamientos muy claros. Acusta directamente a la Procuraduría de Justicia del Estado de sembrar los kits escolares. Él asegura que en la bodega solamente había lápices, cuadernos y gomas. Este material iba a ser utilizado para la capacitación de la estructura del Partido Verde. Es decir, todos simpatizantes del partido que van a fungir como representantes de casilla y que, bueno, tenían estos lápices, gomas y cuadernos para la capacitación. Pero que incluso los policías ministeriales que se hicieron cargo el día de ayer del cateo y del decomiso, pues levantaron en sus actas que se llevaban esas cajas con el contenido. Nunca hablaron de las mochilas, de los cilindros para agua y demás material que después la Procuraduría de Justicia del Estado anunció a través de un comunicado de prensa. Entonces, bueno, finalmente Sergio Contreras acusa directamente a la Procuraduría y al gobernador Miguel Márquez Márquez de haber ordenado este cateo con fines electorales y menciona que Márquez está metido, tiene metidas todas las manos en el proceso electoral y fue él quien ordenó a la Procuraduría que hiciera este cateo. Si te parece, vamos a escuchar lo que comenta Sergio Contreras. Correcto, entonces nada más para dejarlo claro, niega que hayan sido kits escolares, niega que fuera material para el proselitismo, era para capacitación. También suena medio rarito, pero bueno, vamos a escucharlo, Carmen. Así es. Aseguremos el mismo escrito que levantó los agentes de la Procuraduría, de la agencia especializada, así lo pusieron ellos en la acta en la que señalaban que solamente se encontraron lápices, gomas, cuadernos y una regla de papel. Pues la verdad este comunicado de la Procuraduría, muy lamentable, desafortunado, que quiera la Procuraduría parecer o hacer parecer las cosas que no fueron. Ellos iban aparentemente buscando eso, creyeron que el Partido Verde tenía en su posesión estos utensilios, pero pues bueno, su sorpresa fue que lo que había ahí eran cuadernos, lápices y gomas, que se iban a utilizar para nuestros RCs y RGs en las diversas capacitaciones que empezábamos el día de hoy. ¿Alguna acción legal que vayan a emprender los verdes? No se dijo nada, nada más es esto. Sí, te escucho, Carmen. Bueno, anunció el Sergio Contreras, el diputado del Partido Verde, que van a iniciar con el proceso jurídico para recuperar el material decomisado, pero que también van a presentar una queja ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos por abuso de autoridad. Él señalaba, fueron 30 elementos de la Policía Ministerial los que realizaron este operativo cuando hay delincuentes y que para ellos se hace un operativo apenas de 10 policías. Entonces, las acciones legales es primero un proceso jurídico que tendrá que ser ante la misma Procuraduría Estatal de Justicia para recuperar el material decomisado y por otro lado también la queja ante derechos humanos. Muy bien. Y luego hubo debate en la tribuna sobre el mismo tema. Así es, quien inició el debate en tribuna fue el diputado independiente y candidato del PRD a la Alcaldía de León, Guillermo Romo Méndez. Él subió a tribuna para reprochar el que el Partido Verde tuviera estos kits en sus bodegas. Incluso señaló que hay otras tres bodegas que están a punto de encontrar también la Procuraduría de Justicia del Estado, donde hay más material electoral que está prohibido. Y si te parece, vamos a escuchar lo que dijo Guillermo Romo en tribuna. ¿Cómo sabe que hay tres bodegas más? ¿Estará en contacto con la Procuraduría? Pues no sé, pero él ya lo anunció. Bueno, escuchamos, Carmen. A Guillermo Romo, candidato del PRD y todavía diputado, cobra y hace campaña. Nunca me he subido a decir mentiras. Y todo lo que he dicho en esta tribuna, a pesar de que me cachan a los medios, que no me dejan que me tomen nota, ha salido cierto. Qué bonito. Pero le faltan tres casos, ¿eh? Y ya están también para que las dejan achicar, para que vayan a ver dónde tienen todo su producto, del cual se han estado minando y resojeando de decir que ustedes pueden y tienen. Lo que no tienen es vergüenza. El dinero que se están gastando en los spots, en todo lo que está saliendo, no tiene vergüenza. Aquí me han dado vales de medicina. Dígame y trágame una persona a los que les haya dado. Esos spots que salen, que han hecho y que dicen hacer puras mentiras, puras falsas. ¿Le contestaron los del Verde a Romo, Carmen? Sí, sí, sí hubo contestación por parte de Sergio Contreras, como tal que fue el único que estuvo subiendo a tribuna con cada uno de los cuestionamientos que hacían las diferentes fracciones. La diputada del Verde, Guadalupe Sánchez Anteno, no vino a la sesión. Y el otro diputado del Verde que entrega la fracción, Alejandro... no, Arena Elizondo. Se me fue el nombre. Jorge Arena Lizondo. Jorge, Jorge, sí. Ajá, Jorge Arena Elizondo, pues no hablaba, no se metió. El único que estuvo defendiendo la postura fue el Partido Verde, quien en tribuna volvió a exponer estas situaciones de lo que sembró la Procuraduría de Justicia del Estado con los kits, pero mencionaste que, bueno, ahí la participación de Guillermo Romo apenas fue la primera, porque también siguieron, por ejemplo, Guadalupe Torres Real, la diputada del PRD, quien también, bueno, ya embarró al PRI en esta situación, al señalar que también los PRIistas tienen, hay políticos que les pisan, que tienen antecedentes negativos y que incluso rescataron a Rosario Robles, cuando el PRD ya la había corrido, ellos la rescataron, la hacen Secretaría de Desarrollo Social. También se generó una discusión en el Pleno, todo relacionado con el tema electoral. Guadalupe Torres Real también sacó la mochila que dijo, ella llegó a su casa del Partido Verde y que ella, sin ser militante, le llegaron boletos para ir al cine, le llegó la mochila, le llegó todo el kit. Y, bueno, pues también comentaste, Armando, que me parece interesante, la discusión duró aproximadamente una hora, entre que subía un diputado de una fracción, de otra, hasta que la última intervención fue del diputado panista Daniel Campos Lango, quien remató toda la discusión señalando a la sociedad guanajuatense que reciba todo lo que les dan, pero que voten por Acción Nacional. ¿Haciendo campaña desde la tribuna del Congreso? Exactamente. ¿Se vale? Sí, no, no se vale. ¿Pueden subir y criticar y todo, pero pedir el voto por el pan? Ajá, así fue como cerró Daniel Campos Lango, quien hay que mencionar que se rasgaba las vestiduras, señalando la corrupción del Partido Verde, las mutas que se le han impuesto, pero hace este cierre con esta frase, que ya ha sido un lema de... Sí, lo tienen en su publicidad. Ajá. Bueno, y el pan también da cosas, entonces recibe lo que te dan y vota por el pan, también recibe lo del pan, ¿no? Así es, y si te parece vamos a escuchar en palabras de Daniel Campos Lango esta invitación a votar desde la tribuna del Legislativo. Bien. Esto, lo único que habla es incongruencia del Partido Verde. Lo único que nos demuestra es la corrupción que se vive dentro del Partido Verde y que además no respetan las leyes de este país. Por eso, hoy confirmo que el Partido Verde sí cumple si su objetivo era violar la ley. El Partido Verde sí cumple si su objetivo era comprar los votos con regalos chinos. El Partido Verde sí cumple si su objetivo era ser el partido más sancionado en este proceso electoral. No se equivoquen, guanajuatenses. Estos son corruptos y de adeveras. Este 7 de junio salgan libres y tomen todo lo que les dan, pero voten por acción nacional. Qué barbaridad. No recuerdo haber escuchado un discurso así en la tribuna del Congreso hace mucho tiempo. Parecía estar en un mítin callejero, ¿no? Pues sí, sí, sí. Fue una discusión, Arnoldo, que yo tampoco recuerdo haberla escuchado en los ya algunos años que tengo aquí cubriendo el Congreso del Estado. Y también mencionarte que a estas expresiones de Daniel Campos Lango, pues ya hubo pronunciamientos. Está el de Javier Contreras Ramírez, el diputado del PRI. ¿Sigue siendo el PRI? ¿Que no se hubiera chambear al gobierno del Estado de Juan Miguel Márquez? No sabemos todavía. De momento sí salió a lucir un traje PRIista. ¿Qué dijo Javier Contreras? Sí, llamarlo. Que ya el grupo, perdón, los asesores, todos los asesores del grupo parlamentario están analizando qué tipo de denuncia se puede poner o qué tipo de queja. Todavía no sabe si procedería a alguna sanción de tipo administrativa o penal por estas expresiones de Daniel Campos, esta invitación al voto desde la tribuna del legislativo. Pero sí hace un señalamiento claro que no quedará impune esta invitación al voto porque pudiera parecer muy fácil para el resto de los diputados que en las próximas sesiones o en la próxima sesión del jueves, previo a la jornada electoral, pues cada una de las diferentes fracciones utiliza la tribuna para ir a pedir el voto a favor de su candidato. También tenemos lo que comenta Javier Contreras Ramírez después de la invitación que hizo Daniel Campos Lango. Correcto, lo escuchamos. Esto es una falta de ética. No podemos utilizar la tribuna máxima de nuestro Estado, no podemos utilizar la posición del legislador para pedir el voto a favor de nuestro partido. Sí podemos hacer alusiones y podemos decir que están malas cosas en un partido o en otro o entablar algún diálogo o debate como se realizó, pero venir a pedir en la tribuna es una falta de respeto y seguramente tendrá alguna sanción y la vamos a analizar. No sé si es administrativa o judicial. Muy bien, así terminó entonces este agitado jueves en el Congreso del Estado, Carmen. ¿Algo más? Así terminó, Arnaldo, y pues en el trabajo legislativo, pues cuentas públicas. Esas las despacharon rápido para enfocarse en el debate electoral. Muy bien, ya no les interesa mucho lo demás. Carmen, muchas gracias por la información. Gracias, Arnaldo. Estamos pendientes desde Guanajuato. Ahí está Carmen Pizano, siempre atenta a lo que ocurre en la capital. Mucha información siempre en la capital del Estado, de los tres poderes del Ejecutivo y también del propio municipio.